Más información www.eléctrico-eléctrico Yo creo que le van a poner también este libro, pero eléctrico, ¿verdad? Electrónico dicen Electrónico Esa madre va a ser un desmadre porque si vas por tiempo Más información que tuvo el incendio ahí parado Ya te chingó Ahí te chingaste todas tus horas Si, si ibas a llegar rayando y te atorabas dos horas en el tráfico Ya no llegaste O sea, por tu tiempo ya no llegaste, con el tiempo que está en el libro ahí, ¿no? A veces de ahí, de vernos de Los Ángeles aquí, se hace tres horas con el traficar Y a veces como en una hora y pasadito ya está Si ahorita que está en el hotel un pica piedra con sus desandes, sus desandes ahí en el rube Hasta dos horas y media para llegar aquí hasta Fernando Va a tener que cambiar de trabajo Estaba diciendo un señor, que se que le pone, dice que le marca su lonche Tiene que pararse y hacer su media hora de lonche Dice que no va a lo hacer antes Termina antes de lonchar o descansar Se le olvida ponerle que ¡Hierro! Escucha darle el troque Y le marca como violación Por dos minutos Dice, dos minutos me marca como violación ¿Que ya se pasó o que le dieron antes? Todavía no llegaba a su tiempo Y él poncho, vuelve a andar el troque Tiene que ser exacto Dice, no Los lugares no te cargan Esas duras tres, cuatro horas tocará ¿Y luego se te descompone? Me estaba preguntando que antes se aventaba tres viajes al día Dice que se aventaba tres ¿De dónde? ¿A Beckerfield o qué? De Beckerfield, ahí a Los Ángeles De que nada más se avienta uno O llega uno y carga al otro Y se queda a la mitad Porque ya uno y medio Dice que nada más se avienta Porque ya no terminó Desde llegar al otro lado Con el viaje Y ya no puedo hacer nada ¿Por el libro o por el tráfico? Por el tiempo, dice Por tu libro que es No, pues hay que ajustarse Eso se ajusta Y uno también tiene que ir Cambiar de trabajo ¿Tiene que haber alguna forma De que uno la encuentre Porque no hace mucha desmadre Imagínate que los que llevan cita o algo Te encuentran tráfico Abrochado, ahí te quedas A ver otra cosa Tienes diez horas para dormir A veces que no te puedes quedar dormido A veces que no Y ya cuando estás quedando dormido Ya es hora de darle Y tiene diez horas para trabajar A lo mejor, ¿verdad? Sí Pero ya lo tienes que dar Porque no te puedes Ahora sí ya traes sueño Ya te estabas quedando bien dormido Unas tres horas ya dormiste bien Pero ya te está forzando A que le des Entonces tienes que dar El camino todo con sueño Pero con sueño Nada más hay dormir ya No te puedes orijar Una hora o dos Porque Todo lo que marca, ¿no? Entonces, ahí está peligroso, ¿no? Porque Quieres quedarle, pero no Si no quieres No puedes No puedes Porque quieres ir a dormir Y tienes que darle Yo trabajo a la hora que me despierte Me le doy Puse el arma a las tres Y me desperté a las seis y media Muchas gracias Muchas gracias Gracias